Lo cierto es que no debe de quedar impune, hay nuevos síndicos, los síndicos anteriores con todo respecto fueron de una forma u de otra omisos. Muy blandos. Si permitieron esta conducta, el Código Nacional de Procedidos Penales establece que todo sirvió el público, que se percarte de una conducta, se encuentra obligado a denunciarlo, una conducta ilícita, se encuentra obligado a denunciarlo. En el caso de los anteriores síndicos no fue así y estamos convencidos de que en esta nueva administración queremos recuperar la credibilidad de la sociedad. Entonces tenemos que iniciar con acciones contundentes para cuidar el dinero que es público. Son cerca de 800 millones que muy bien servirían para hacer algunas acciones u obras en la presente administración. La ciudad tiene múltiples carencias, no de ahorita, de hace 15 años hay un atraso terrible en nuestra ciudad, por lo que recuperar y hacer eficiente el manejo de los recursos públicos es uno de los principales objetivos de este nuevo gobierno. Y creo que en ese sentido el presidente entenderá y exhortará a los síndicos para que tomen las acciones que resulten necesarias. Porque no solamente estamos hablando de los préstamos, sino que se audite y que se revisen todas las cuentas de los gastos indebidos para que se cobren. ¿Qué sanciones se podrían aplicar en el momento? Bueno, pues hay una sanción penal, incluso privativa de la libertad, que no nos importa. Lo que nos importa a nosotros es que se repare el daño, es decir, que se devuelvan las cajidades a las arcas municipales, que es lo que realmente beneficiaría al pueblo. Nada de nada nos serviría funcionarnos en la cárcel si no se devuelve este dinero, ¿verdad? ¿Cuánto quedan los aviones? Son casi 800 millones. ¿Van a exigir, Néstor, que se cumpla con esto? Se debe cumplir y se debe exigir a la Procuraduría, a los juzgados civiles, de la manera que resulte necesaria para el efecto de recuperar estas cajidades. ¿En la pasada? Lo lamentable es que nosotros aportamos todas las pruebas. Tenemos documentalmente un gran material probatorio dentro de las indagatorias que se han integrado. Y desafortunadamente, argumentando que nosotros tenemos falta de personalidad, que son los síndicos quienes tienen la oportunidad legal de presentar las denuncias, es que no se ha resuelto conforme a derecho. ¿Que no hay ni intención ni temor por parte de los regidores? Porque no se han acercado. No, por supuesto que no hay ningún temor, lo cual además lamentamos porque moralmente ellos debieran, sin necesidad de denuncia, acudir y pagar las cantidades.